¿Cuánto vienes al A entrenar? A entrenar, de unas por semana ¿Y los sábados generalmente? Los sábados a jugar ¿Vienes en compañía de amigos? Sí, en compañía de amigos ¿Cuánto más o menos juegan? ¿Unas tres horas? Cuatro ¿Cuánto vienes a jugar? ¿Cuánto vienes a jugar? Estoy en el periodo del Cádiz House ¿Qué es eso? Me guardamos los equipos de golpes de los socios ¿Ahorita en la mañana Están por llegar los jugadores? Creo que estás acomodando carros Sí, estamos acomodando Para las salidas que tienen ahorita El tee time Cada diez minutos de la salida Para que estén listos Para cuando lleguen los jugadores ¿Es tee time? Sí, tiene que apartar el tee time Para salir al campo de golpes ¿Por qué cada diez minutos? Más o menos para que no se desambren Para que vaya al mismo ritmo Que no se apunten todos los 4 or 5 Y luego las pelotas Que no vayan a golpearlos Sí Por eso es cada diez minutos Cada salida ¿Listo para jugar? Somos Ya listos ¿Van a empezar a jugar apenas? Vamos a empezar ahorita a las 10 ¿A las 10? ¿Qué serán? ¿Cuatro horas de juego? Cuatro horas Ok ¿Vienen todos los sábados? Sí Pues todos se mueve Tampoco Ok ¿Pasú te tampoco? Dale, mucha suerte Gracias Esto es Golfing Sonora Y estamos salmintiendo Desde los lagos Ahí dice Hoyo 1 Y comienzan a jugar A partir de este hoyo Más o menos Nos están diciendo Que son unas 4 horas Para que ustedes Se den una idea De lo que De lo que hacen los jugadores Primero calientan un poco En el sentido De que un poco de estiramiento Aquí empieza el recorrido Que aproximadamente Dura unas 4 horas Esto es Golfing Sonora No le cambien No le cambien Otra de las cosas Que podemos mostrarles A ustedes Es que los jugadores Utilizan un Tee El Tee es una especie Es un aparatito chiquito Que lo podemos ver Por casi todo el campo Es donde ponen la pelota Y si se supone Después people Y si se supone Y si se supone Pаться Y si se supone Porque el teller Y si se supone ¿Qué onda? ¿Vas a empezar? ¿Qué son? ¿No es tres horas las que juegan? Tres horas y media, cuatro. ¿Con quién vienes, Daniel? Beto García, Charly Olivas, no sé quién más va a ir, pero ahí vamos a ir. ¿Cuántos años tienes jugando, Néstor? Tres. ¿Dos años? ¿Ya se ha vuelto como un vicio? Más de un vicio. ¿Ya el problema con la familia? Ya, ya, pero ahí estamos. Más de un vicio. Más de un vicio.